Bienvenidos a un nuevo video donde te traigo el top 10 de los mejores juegos de guerra en 2024. Si eres amante de los shooters, simuladores militares o simplemente disfrutas de la emoción de los campos de batalla, este es tu video. He seleccionado los juegos más inmersivos y realistas que no te puedes perder para jugar este año. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. En el puesto número 10, tenemos a Battlefield 2042, un título que ha causado tanto emoción como frustración en la comunidad gamer. Este shooter multijugador sigue siendo relevante en 2024 gracias a su capacidad de albergar enormes batallas con hasta 128 jugadores en mapas masivos, lo que lo convierte en uno de los títulos más ambiciosos de la franquicia. Sin embargo, la recepción inicial de Battlefield 2042 estuvo llena de polémicas. El juego fue criticado duramente por la comunidad tras su lanzamiento en 2021 debido a bugs, problemas de rendimiento y la falta de características clave que los jugadores esperaban, como el chat de voz o el marcador detallado, elementos que habían sido básicos en títulos anteriores. Además, la decisión de eliminar las clases tradicionales en favor de los especialistas fue otro punto de fricción, lo que llevó a una gran división en la base de jugadores. A pesar de su problemática historia, Battlefield 2042 sigue destacando por sus mapas expansivos, el dinamismo del combate y sus épicas batallas multijugador. Si eres fan de los enfrentamientos masivos y no te molesta lidiar con algunos problemas ocasionales, este sigue siendo un juego que vale la pena experimentar. Continuamos con el puesto número 9, con Call of Duty Warzone, el Battle Royale que ha mantenido su lugar entre los más jugados desde su lanzamiento. En 2024, Warzone sigue atrayendo a millones de jugadores con su fluidez en el combate, sus mecánicas adictivas y los constantes ajustes que reciben sus mapas, armas y modos de juego. Sin embargo, la experiencia con Warzone no ha estado libre de polémica. Uno de los principales problemas que los jugadores han mencionado a lo largo de los años es la proliferación de tramposos o hackers, que han arruinado partidas y han llevado a muchos a abandonar temporalmente el juego. A pesar de los esfuerzos de los desarrolladores para implementar sistemas antichet como Ricoche, la comunidad sigue exigiendo medidas más efectivas y rápidas. Otro punto de controversia ha sido el desequilibrio en las armas. Con cada nueva temporada y actualización, algunos jugadores se sienten frustrados por la aparición de armas rotas que dominan el meta durante semanas, creando una sensación de injusticia en los enfrentamientos. Las constantes actualizaciones y el enfoque en las microtransacciones también han dividido a la comunidad, que critica la naturaleza cada vez más pay to win de algunas skins y cosméticos con ventajas ocultas. En el puesto número 8, tenemos a Insurgency, Sandstorm, un shooter en primera persona que se aleja del enfoque arcade para ofrecer una experiencia mucho más táctica y realista. Si eres de esos jugadores que prefieren la estrategia y la comunicación en equipo, Sandstorm es el juego perfecto para ti en 2024. Este título destaca por su intenso combate que requiere precisión, donde cada bala cuenta, literalmente. A diferencia de los shooters tradicionales, aquí no hay regeneración automática de salud ni indicadores de impacto. Esto significa que cada enfrentamiento puede ser letal, y la victoria depende de una buena planificación, movimientos calculados y sobre todo, la coordinación con tu equipo. El sonido juega un papel clave. Los disparos y pasos enemigos pueden determinar si logra sobrevivir en estos combates tan tácticos. En el puesto número 7, nos encontramos con Squad, un título que redefine completamente el concepto de trabajo en equipo en los shooters de guerra. A diferencia de otros juegos en este top, donde puedes lanzarte al combate por tu cuenta, en Squad, la cooperación y la estrategia no solo son recomendables, sino absolutamente esenciales para la victoria. Aquí, el trabajo en equipo no es una opción, sino una obligación. Con batallas que pueden involucrar hasta 100 jugadores, Squad ofrece una experiencia multijugador masiva que se siente verdaderamente épica. Los jugadores son asignados a escuadras específicas, y cada uno tiene un rol vital, desde francotiradores y médicos hasta ingenieros y comandantes. La coordinación entre los miembros de una escuadra es clave para avanzar en los mapas, tomar posiciones estratégicas y dominar al equipo contrario. A menudo, las victorias no se logran con tiros individuales, sino con un esfuerzo colectivo en el que cada soldado juega un papel importante. En el puesto número 6, encontramos a Escape from Tarkov, el survival shooter que ha ganado un verdadero culto de seguidores gracias a su realismo extremo y su capacidad de mantenerte en tensión constante. Este no es un juego para los débiles de corazón. En Tarkov, cada decisión puede marcar la diferencia entre salir victorioso con un botín increíble o perderlo todo en un instante. Este título, desarrollado por Battlestate Games, lleva el género de los shooters a un nuevo nivel, fusionando mecánicas de supervivencia con un combate táctico en primera persona. El objetivo principal es sencillo en teoría, entrar a zonas peligrosas, saquear todo lo que puedas y escapar con vida. Pero Tarkov no es un juego que te lo ponga fácil. Cada bala cuenta, los recursos son escasos y los jugadores enemigos y los NPC pueden acabar contigo en cualquier momento. Y cuando mueres, pierdes todo lo que llevabas, lo que añade una presión constante que te mantendrá al borde del asiento durante cada partida. En el puesto número 5, nos encontramos con Hell Let Loose, un simulador bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial que no tiene piedad con los jugadores. Este título no es un simple shooter, es una inmersión completa en los campos de batalla más brutales y destructivos de la historia. Para aquellos fanáticos de los shooters realistas, Hell Let Loose ofrece un nivel de detalle y autenticidad que es difícil de encontrar en otros juegos del género. Lo primero que destaca de Hell Let Loose son sus enormes mapas basados en localizaciones reales de la Segunda Guerra Mundial, como las playas de Normandía y los densos bosques de las Ardenas. Estos escenarios son representados de manera tan detallada que te sentirás como si estuvieras combatiendo en medio de la guerra. Cada mapa puede albergar a 100 jugadores, divididos en dos equipos que se enfrentan en masivas batallas donde la coordinación y la estrategia son esenciales. En el puesto número 4 tenemos a Arma 3, un juego que, aunque no es el más reciente, sigue siendo un simulador militar legendario y uno de los títulos más respetados en 2024. Lanzado originalmente en 2013, Arma 3 ha mantenido una base de jugadores leal gracias a su incomparable nivel de realismo y la inmensa libertad que ofrece a sus jugadores. A lo largo de los años, Arma 3 ha consolidado su lugar como el estándar de los simuladores militares. Este no es un simple shooter, es una experiencia táctica donde la planificación, la comunicación y la ejecución son fundamentales para el éxito. Arma 3 destaca por sus vastos mapas abiertos que permiten a los jugadores planificar y ejecutar operaciones militares a gran escala. Con cientos de kilómetros cuadrados de terreno que explorar, desde desiertos hasta densas selvas, este título pone a prueba tus habilidades como estratega militar. En el puesto número 3 nos encontramos a War Thunder, un juego que se ha consolidado como uno de los referentes en el género bélico. Esta experiencia única mezcla combates aéreos, enfrentamientos de tanques y batallas navales, todo en un entorno masivo y dinámico. Lo que realmente destaca de War Thunder es la atención meticulosa al detalle en la representación de sus vehículos. Desde los aviones más icónicos de la Segunda Guerra Mundial hasta los tanques modernos, cada unidad está recreada con precisión histórica, lo que proporciona a los jugadores una conexión profunda con el material bélico. War Thunder también se beneficia de actualizaciones constantes que introducen nuevos vehículos, mapas y modos de juego, manteniendo el interés de los jugadores a largo plazo. Por todas estas razones, se mantiene como un favorito indiscutible en 2024, ofreciendo una experiencia de combate bélico rica y envolvente. En el puesto número 2 tenemos a Battlefield 1, un verdadero clásico de la saga que ha dejado una huella imborrable en el género de los juegos de guerra. A pesar de haber sido lanzado hace varios años, este título continúa siendo una de las mejores experiencias bélicas jamás creadas. Lo que distingue a Battlefield 1 es su enfoque único en la Primera Guerra Mundial, un conflicto que a menudo se pasa por alto en los videojuegos. El juego captura de manera impresionante la brutalidad y el caos de esta época, ofreciendo a los jugadores una perspectiva fresca y profunda sobre una guerra que transformó el mundo. La ambientación es rica y detallada, con paisajes que van desde las áridas trincheras de Francia hasta las vibrantes llanuras de Italia, cada uno diseñado para sumergir al jugador en la experiencia histórica. La jugabilidad en Battlefield 1 es otra de sus grandes virtudes. Combina el combate a gran escala con una variedad de modos de juego que incluyen desde intensos enfrentamientos en equipo hasta la experiencia más táctica de la guerra. La mecánica de destrucción del entorno, que permite a los jugadores modificar el campo de batalla, añade un nivel de estrategia y realismo que pocos juegos han logrado igualar. Y finalmente, en el puesto número 1, tenemos a Call of Duty Modern Warfare 2, un título que ha elevado la barra en el mundo de los shooters de guerra. Con gráficos espectaculares que aprovechan al máximo la tecnología actual, este juego ofrece una experiencia visual impresionante, desde los detalles más sutiles de los entornos hasta las animaciones de los personajes. La jugabilidad fluida es otro de los pilares que sostiene a Modern Warfare 2 en la cima. Los controles son precisos y responsivos, lo que permite a los jugadores disfrutar de combates intensos y emocionantes sin interrupciones. Además, las mejoras en el modo multijugador son notables. Call of Duty ha sabido adaptarse y evolucionar, ofreciendo mapas diseñados para fomentar el juego en equipo y una variedad de modos que mantienen a los jugadores enganchados. Por todas estas razones, Call of Duty Modern Warfare 2 se corona como el mejor shooter de guerra para 2024. Su combinación de gráficos impresionantes, jugabilidad accesible y una experiencia multijugador robusta lo convierten en un título imprescindible para cualquier fanático de la franquicia. Y ahí lo tienes, en mi opinión personal. Los top 10 mejores juegos de guerra para 2024. ¿Cuál es tu favorito? ¿Hay algún juego que crees que debió estar en la lista? Déjanos tu comentario abajo. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido épico. Nos vemos en el próximo campo de batalla.